7 de la mañana, Ori, quiero decirte que llegaste en el día más frío a todo. Ya sé, no me imaginé que hacía tanto frío y nada. Vení del calor de allá. Esperando acá, pobres, a esta hora de la mañana. Son las 6 de la mañana para la gente que no sabe. Se adelantó. Se adelantó el vuelo. ¿Cómo estás? ¿Contenta? ¿Con ganas de venir? ¿Extrañás? No. Viste, verano, todo calorcito, todo lindo y venir al frío es como una cachetada en la cara. Pero igual estoy recontenta porque voy a ver a toda mi familia y a mis amigas. ¿Cómo funcionó esa convivencia allá? Muy bien. Muy bien porque estaba para quedarme. ¿Pensaste en algún momento? Dijiste, dejo todo para disfrutar. No, no sé, nunca dejaría todo. Siempre tendría mis cosas porque creo que es lo que le hace bien a uno. Pero, nada, qué sé yo. Igual paso a paso. No quiero apurarme con ninguna decisión porque es una relación que aprecio mucho y quiero mucho y quiero que funcione. Entonces, no quiero tomar ninguna decisión de apurada ni de precipitada. Tu mamá dijo que ella también te apoyaba, como que te decía esto de que priorices también tu carrera y que no dejes todo. Sí, obvio. Es que eso lo voy a hacer toda la vida, ya sea con mi carrera o con lo que me haga feliz. Creo que le hace bien al alma a uno como tener sus cosas. O sea, obviamente que una relación a distancia implica, sí, quizás, o sea, tener las prioridades bastante claras. Pero, bueno, mientras haya amor creo que no hay problema. ¿Con la familia de él también? Estuviste acá en Córdoba, fuiste, las conociste. Sí, sí, sí. Increíble, increíble todo. Están súper como integrados ya. Plane de casamiento, ¿no? No, no, no. Somos chiquitos, somos chiquitos. Bueno, y ahora arranca el bailando. No sé, siempre te ofrecen, yo sé que están en la apertura. Ayer lo escuché a mi amigo Lizardo hablando de eso por ahí. Me invitaron a hacer una de las salsas. No voy a decir que parezca igual todavía porque no sé si lo voy a hacer porque justo es en octubre y tampoco sé si voy a estar acá, pero, pero, nada, amor. ¿Y a Jujuy fue por ahí? No, no voy a decir, no voy a decir. Igual me encantan las parejas y creo que va a estar buenísimo el programa, yo lo reveo, así que, nada, esperando así o sea, ¿cuándo empieza? El lunes ya. ¿Qué día es hoy? Hoy estamos a viernes, Oriana. ¿Ya tenés planes armados para el fin de semana? No, me imagino que... Me voy el lunes, me voy el lunes de viaje a trabajar de vuelta, pero, pero igual lo voy a ver desde donde esté porque amo, amo al programa. Te esperamos en estos días que estás y queremos ir. Están invitados, obviamente. Ángel me invitó, que le dije que tenía que ir, así que nada, lo vamos a organizar.